En septiembre del 2019, en un control de alcoholemia, dejaba la vida a Cintia Choque, de 28 años, muy joven, y que Santiago Siciliano, también muy joven, 31 años, todavía está en el proceso que le ocasionó esa noche trágica, entre comillas, porque tiene que ver con las condiciones de trabajo. Pero bueno, ya nos vamos a meter un poquito más. ¿Me querés contar cómo está Santiago? Bueno, dale. Santi, si bien está recuperándose muy rápidamente, todavía sigue padeciendo todo lo que es el traslado, la movilidad, el viajar en la ciudad, caminar le cuesta, si bien dejó la silla de ruedas y las muletas, todavía renguea, todavía no tiene la rehabilitación hecha, porque por una cuestión burocrática de autorizaciones de la obra social, que todavía se está demorando como un mes ya, tendría que estar empezando la rehabilitación de su pierna derecha para poder ya operar la izquierda. Una vez que tenga tono en la musculatura, va a poder apoyarse sobre la pierna derecha para operar la izquierda, que le faltan los cruzados y le tienen que hacer un injerto de su propia pierna para fabricarlos. Así que falta todo eso todavía. Bien, a partir de septiembre y teniendo en agenda de todos los medios lo que había pasado con Cintia, lo que se pone en evidencia es la precarización laboral en el gobierno de la ciudad. ¿Qué alcanza a 18.000 trabajadores y trabajadoras en distintas reparticiones? En el caso de ustedes, el 70% son monotributistas. ¿Qué significa en la experiencia cotidiana de ustedes ser monotributistas? Y en realidad eso tiene un montón de consecuencias, porque no tenés obra social, no creás una antigüedad, no tenés ART, fuera de lo que es el salario, que es bajísimo, no cobras aguinaldo, como el resto de los empleados normales, y no te da una dependencia con el gobierno de la ciudad. ¿Qué dice la gente de la RETA en la ciudad ante el reclamo que están haciendo ustedes de fraude laboral? Ellos siguen sosteniendo que se están dando las condiciones para que se realice el pase a planta, ellos ofrecieron ahora una planta transitoria, pasaron alrededor de 300 agentes a planta transitoria, pero sigue siendo un contrato. Es un contrato anual, que ellos te lo pueden dar de baja, no te crean antigüedad, sí tiene algunos goces de lo que sería un planta permanente, ellos tienen ART, y tienen vacaciones, avionante y todo lo demás, pero sigue siendo un contrato, o sea, no tiene una estabilidad laboral. No tener ART y estar en calle todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa también eso? Es como un nivel de exposición muy alto para quienes están trabajando en la calle. Y eso es una situación bastante fea porque tenemos un montón de compañeros que se han accidentado, y han tenido que pagar ellos operaciones, prótesis, rehabilitación, todo de su bolsillo, porque al ser monotributista y no tener la obra social, y mismo que una obra social no te cubre un accidente que hayas tenido en el trabajo, porque se supone que tenés que tener un ART. Entonces, nosotros teníamos algo que le decíamos AT, que te cubría algunos gastos, no sé, eran 500 pesos que te daban, que no te comprabas ni un ibuprofeno. Y nada, todo teníamos que pagar nosotros de nuestro bolsillo, de nuestro salario, que sigue siendo bastante bajo, y eso es bastante horrible. Tener que estar sufriendo todo esto hace tantos años. Daniela, vale la pena subrayar de qué salarios hablamos. Ya está claro que hablamos de fraude laboral, sostenido en el tiempo, hablamos de un trabajo que es muy expuesto porque es estar permanentemente en la calle, pero ¿de qué salarios hablamos? ¿Qué es lo que ustedes tienen que cubrir cosas de su bolsillo? ¿Y en el bolsillo cuánta plata tienen? En el bolsillo ahora, mirá, tenemos menos de lo que era el año pasado. O sea, nosotros actualmente no estamos cobrando, pero sí estaríamos facturando alrededor de 28.000 pesos. De ahí tenemos que pagar el monotributo e ingresos brutos. De todo eso nos quedaría 25.000 pesos en el bolsillo. Y actualmente la canasta básica familiar está en 40.300. Estamos a 15.000 pesos de diferencia de la pobreza, línea por eso. Bien, el salario entonces de los agentes de tránsito no alcanza los 30.000 pesos. Esta situación es extensiva a otros ministerios en el gobierno de la ciudad, pero ustedes tienen el agravante de estar en la calle. Y aparte hay otro dato y es que son un sector feminizado. La gran mayoría son mujeres, ¿cierto? ¿Y qué situaciones se ponen en juego por el hecho de ser mujeres y estar todo el tiempo en la vía pública, en la calle? Y por ejemplo, somos como el punto débil de alguna manera, porque nos mandan a puntos en donde son zonas peligrosas y están solas las chicas. Por ahí están haciendo lactancia, también tienen eso en contra, porque tienen que volverse a la base antes de tiempo y por ahí ya se hizo de noche y la zona es peligrosa. Las mandan a las villas alrededor a hacer multas a los autos que están estacionados, porque si hay partido tienen que infraccionar, porque la idea es esa, recaudar. Y bueno, está el tema también de que como son la mayoría madres sostenes de familia, todos piensan dos veces antes de reclamar algún derecho vulnerado por esto de que son justamente el sostén de la casa, entonces no quieren perder el trabajo y tienen que soportar un montón de injusticias. Es indigno en realidad. La palabra es esa, es como que no es un trabajo que te llene de dignidad. Bien, actualmente hay 100 compañeras y compañeros despedidos. Ustedes antepusieron un recurso de amparo. ¿Me quieren contar un poquito cómo está esa situación? Y esta situación, son 82 compañeros los despedidos. Primero estuvo el amparo, que decía que no se podía despedir a ningún compañero, ni desfavorecer las condiciones de trabajo. El gobierno de la ciudad incumplió con todo lo que hacía el amparo. En la ciudad, tuvimos un fallo en febrero de la jueza de guardia Liberatori, en el cual declaraba el incumplimiento del gobierno de la ciudad y ordenaba la reincorporación de todos los compañeros despedidos al cuerpo. El gobierno de la ciudad actualmente no los reincorporó, sigue alargando la situación, y ya igual informó que de reincorporarlos, no los va a reincorporar al cuerpo de agentes de tránsito, sino que en otra repartición. Así que estamos esperando a que ya le ponga fecha a la reincorporación de las 82 familias que quedaron en la calle. Y más en una fecha tan fea como son las vacaciones, que ahora tenemos compañeros que son madres, que tienen sostén de familia, tienen que mandar a sus hijos al colegio, se quedaron sin trabajo, no tienen para poder comprarle los útiles. Mismo que sostén de familia, no tienen para pagar el alquiler, comida y demás. Es una situación bastante extrema la que están viendo las madres. Bien. Los despedidos, lo que podríamos establecer en relación a este hito del despido es, empiezan a reclamar por condiciones, sucede lo de Cintia y Santiago, tiene cierta difusión mediática el hecho porque había una muerte, pero después vinieron los despidos como respuesta a la organización. Claro, o sea, fue la respuesta del gobierno directamente. O sea, primero siempre se reclamaba por abajo, en base a cuestiones laborales en cuanto a seguridad. Y bueno, pasa todo esto que Eugenio Bepo mata a Cintia, deja a Santi. Y empezamos a reclamar. Ya ese mismo día empezamos a concentrarnos, a reclamar nosotros como cuerpo de tránsito. Y bueno, el gobierno en vez de cumplir con todo lo que nos venía prometiendo, porque tuvimos varias instancias de mesas de trabajo, audiencias con ellos, con la parte del Ejecutivo, mismo también con el gremio que estaba en ese momento, ZUTECPA, en vez de cumplir con las cosas que nos habían prometido, esperaron que la situación se calmara y empezaron a despedir gente. Seguimos precarizados, seguimos sin tener seguro, o sea, siguen las condiciones igual y empeorando encima, porque la persecución laboral es increíble y no hay respuesta. Respuesta más que los despidos. Armaron una comisión de género. En el medio de la lucha y la resistencia tan compleja que están llevando adelante, están construyendo una comisión de género. ¿Por qué les parece que es una estrategia más de lucha? ¿Y por qué priorizaron eso entre todo lo que deben estar haciendo? Bien, bueno, yo para agregar, quería decir que en realidad existen un montón de violencia de género dentro del cuerpo de agente de tránsito y no se lleva a cabo o no se toma la verdadera importancia como para resolver el problema de raíz que correspondería en realidad. Si no, por lo contrario, en lugar de desvincular a la persona que tiene este problema, porque es un problema que tienen ambos por ahí, es una relación tóxica, pero los cambian de base, los separan y siguen conviviendo dentro del mismo cuerpo de tránsito. No soluciona nada eso, no resuelve nada porque las personas siempre de alguna u otra manera se las arreglan para salir antes, ir al punto donde está la pareja, siguen la persecución, sigue la violencia psicológica, el miedo, es como constante en realidad. Y como respuesta a la pregunta que les hice en un momento a un curso que estaban haciendo de violencia de género desde el tránsito, les pregunté qué se hacía con estas personas. Me dijeron que no podían hacer nada en realidad porque no había una ley que los pueda desvincular del trabajo, por entrar a una base y pegarle a una chica, por ejemplo. Simplemente los cambian de base nada más. Eso por mi cuenta. En realidad, además de tener compañeros que tienen a la compañera sometida a violencia de género y pasan estas cosas que entran a la base a pegarle a su pareja, a su compañera, además también tenemos situaciones que se dan en cuanto a jefes con los agentes, que están intentando mandar mensajes pidiendo fotos o ellos mismos les mandan fotos de ellos. Y en cuanto a la compañera muestra una negativa a todo esto y pone un freno a esta situación, empiezan a perseguirla. Las mandan a los peores lugares, las dejan clavadas en la calle y empieza ahí todo el destrato para la gente que justamente no quiso saber nada con esta persona. Entonces, como si fuera una venganza, un resentimiento, y tenemos un montón de estos casos. También tenemos casos de un compañero que una compañera le tuvo que hacer una denuncia, fue de la comisaría, le hizo una denuncia y ella está ahora por violencia de género. Y el compañero este, en vez de desvincularlo y no tener en el cuerpo de agente de tránsito una persona violenta de esta clase, la cambian a otra base y a otro turno. ¿Para qué? Para que siga acosando a otra compañera. O sea, en vez de evitar y cortar el problema de raíz, que es esta persona justamente, se lo cambia y le dicen bueno, está bien, andá. Y esta persona pedía ese pase a esa base y se lo terminaron dando en vez de desvincularlo y darle lo que se merece. Bien, la precariedad laboral también genera esta discrecionalidad, ¿no? Ustedes no tienen como muy claro, cualquiera puede cambiarlos de base, ¿todo esto se maneja de qué manera? ¿Hacia el interior del sector? Eso ellos lo pueden decir como quieran. De hecho, en una parte de nuestro contrato dice que es para prestar servicios donde el gobierno lo requiera, donde lo indica el gobierno, dice. Así que si nosotros hoy estamos trabajando en una base en un turno y ellos vienen mañana y nos cambian a otra base de otro turno y nada, juegan con nuestra disponibilidad porque nosotros quizás tenemos otro trabajo porque con el sueldo que tenemos que dije anteriormente no podemos sobrevivir. Entonces, por la mayoría de nuestros compañeros tienen dos trabajos. Entonces, al otro trabajo ya no puede decir te obliga a renunciar a este o a renunciar al otro o compañeros que están estudiando y nos obligan a dejar la carrera o cambiar de turno o ya no cruzar más esa materia, cruzar otra. O sea, estás todo el tiempo limitado a hacer tu vida en cuanto a lo que te dio el gobierno. Sí, pensaba que lo que van contando tiene que ver con la precarización de la vida, que la precarización laboral te va sumiendo en esta espiral de precariedades donde todo está medio en deble y que se puede cambiar de un día para el otro y que te pueden despedir de un día para el otro. Bueno, ustedes están organizados, están dando una lucha ardua. ¿Cómo sigue este proceso de organización? Actualmente, bueno, seguimos siempre en lucha. Vamos a estar haciendo una carpa el día viernes en el obelisco. A partir de las 11 de la mañana. Vamos a estar acampando ahí hasta el sábado a las 6 de la tarde. Van a haber distintas actividades. También el día de sábado vamos a tener una parte dedicada a lo que es la violencia de género. Más que nada para tomar conciencia y ayudar a las compañeras que están en esta situación. Porque la idea de formar el Departamento de Género en medio de todo esto que tenemos despido, familias que no tienen para comer y todo lo demás, es que tenemos y vimos muchísimos casos de compañeras que están sufriendo esto y es, no sé, es horrible. O sea, tenemos compañeras que sufren violencia de género en la casa de parte de su pareja y vienen acá a trabajar y siguen sufriendo violencia en el lugar de trabajo. Y no solamente en la calle que al ser mujer es bastante jodido pero es heavy trabajar en la calle siendo mujer por el horario por el lugar donde le toca por lo que sea y también sufrir violencia de parte de nuestros jefes. Entonces, está toda la vida vulnerada. Y entonces, bueno, tomamos la decisión de hacer esto y darle un lugar a todas las chicas que están sufriendo toda esta situación y poder ayudarlas de alguna manera. Se caen los plazos de la justicia, ¿no? Como para cerrar. ¿Cómo es eso? Decime, Dani. Ahora, la jueza lo que hizo fue pedirle al gobierno que pida fecha de una fecha directamente de cuándo va a seguir cumpliendo con esto que venía, entre comillas, cumpliendo del pasaplanta y la fecha de recuperación de los compañeros. Así que, nada, estamos ahora esperando. La semana que viene ya tiene que salir eso para que diga cómo va a seguir el tema de los contratos de los compañeros. Bien, vale la pena volver a decir que hay casi 18.000 trabajadores y trabajadoras precarios en la ciudad de Buenos Aires, monotributistas, en una ciudad que tiene recursos porque se dice que somos un país que en este momento está muy... Las cuentas están en rojo, pero la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico. Así que es una deuda que tiene la reta con los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad. Además, es el Estado quien debería velar por nosotros y es el que nos está matando actualmente. Estamos a la espera a ver si se puede tomar un poco de conciencia y se puede dejar de precarizarnos. Bueno, muchísimas gracias por estar las trabajadoras y por hacerse cargo de esta lucha siendo un eslabón tan vulnerable en este momento entre las trabajadoras porque están en la calle y que cada vez que veamos a uno de ustedes en la calle que sepamos que son compañeros precarios, que no cobran más de 28.000 pesos, que están sin derechos siendo parte del fraude laboral del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.